¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Exacto! ¡Ya no pasó Mayores Richard! ¡Pero no sé si Diego Valdés estaba en fuera de lugar cuando inicia esa jugada! ¡Es un desorden! ¡Pero defiende en cinco! ¡Richard con el balón! ¡Tocó para Kevin que de todas vayan! ¡Lo decía Peláez! ¡Sigue Kevin! ¡Se mete al área! ¡Servicio atrás! ¡Diego, la baja! ¡Diego! ¡Le paga Quiñones! ¡Palo! Iba a ser una obra de arte Como le hizo Chiquita Valdés Como cucharó la pelota para Quiñones Muy, no acabó este gol de milagro La molestia de Diego Valdés Es aún mayor que la de Quiñones Porque le pone un pase para arriba El medio campo, pollo, ojo, Richard va a morder Recuperó, Richard, le pegó Fuera Le pegó con la pierna, menos hábil Fue toda de él Él fue a morder, a presionar, a recuperar Le pegó de zurda Apenas por un costado Es gravísimo, gravísimo el error No tan mala como se esperaba, Julio ¿Sabes qué? Llegó tarde la gente Evidentemente a las 7 de la noche Un partido en la Ciudad de México Apenas llegas de los trabajos Me parece bastante aceptable Totalmente, balón que va para Garnica Puede encarar a Kevin Álvarez Esperan 3 adentro del área Garnica engancha, prefiere tocar en corto Oliveros, otra vez Garnica va contra Kevin Álvarez Que no pudo salir de él Busca a la derecha, servicio a segundo para Batista ¡Gol! 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 ¡Denecaxa! Con AT&T estrena iPhone 13 Dándelo con 5 mil pesos de regalo Una jugada desde la izquierda Garnica engancha a Kevin Tecnología la hace el bar ¡Qué jugada! ¡Brayan! ¡La atajada de Unzain de nuevo! ¡Brayan Rodríguez, listo, chiquita Se metió al área Saliendo de la marca de manera perfecta Cerca estuvo la América Muy del 3 a 2 Atajadón una vez más de Ezequiel Unzain En este disparo de Brian Rodríguez Le quiso aplicar la misma dosis Que en el primer tiempo Pero ahora con la pierna Menciona la América La pone en juego Pida falta Quiñones ¡Gol! 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 ¡Del América! Con AT&T estrena iPhone 13 Dátelo con 5 mil pesos La bajó Valdés Valdés que gira Valdés que va De 3 dedos tocado para Brian Rodríguez Atención con Brian Va a volver a encarar Brian Buscó la derecha Valdés gira Valdés le puede pegar En corto tocado para Kevin Le cae el rebote Valdés Unzain en América Muñoz Busca el cuarto Bueno, todo nace de un despeje de Malagón Un control envidiable por parte de Diego Valdés Que al final termina disparando el 10 americanista La reacción una vez más buena por parte de Caxa Si ya terminó el tema del centenario Bueno, en octubre se está cocinando Una sorpresa donde habrá muchas figuras de talla Porque viene Valdés Tocó para Quiñones Quiñones le pegó ¡Palo! Y después salvaron en la línea Hasta las luces del estadio Hasta que estaban empezando a hacer el juego Bueno, marcaron fuera de lugar Había posición adelantada Cerca estuvo el cuarto Ahora sí te escucho, Ibañe Sí, te decía Para octubre se cocina una sorpresa Con muchas figuras de talla mundial Atención que viene la Jun Centro Primer palo ¡Quiñones! Casi hacía contacto La pelota que se va por un costado Se dice entonces Y además termina el partido El club de fútbol América Lo gana en la cancha del estadio Azteca